¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Disney Speedstorm. Nosotros somos Los Vicio y hoy vamos a ver cuándo llega Cruella de Bill. Todavía no hay una fecha confirmada de cuándo va a ser su evento, pero así como con la temporada pasada podemos ver cuándo nos la piden y podemos darnos una idea de cuándo va a salir su evento. A Cruella la piden en el capítulo 5, en la carrera número 11. Este capítulo 5 se abre el 30 de agosto. Entonces, normalmente con todos los eventos de personajes anteriores, el evento se abre una semana antes de que se abra el capítulo, o sea, más o menos el 23 de agosto. Puede ser así, o si es como en hoy, en hoy se abrió el mismo día que se abrió el capítulo, que sería el mismo 30. Entonces, pues hay dos posibilidades, ¿no? Que sea el 23 de agosto o pues esperar toda esa semana, del 23 al 30. Nosotros esperamos que sea pues una semana antes y que sea como ya ha sido con los anteriores, ¿no? O sea, un evento que puedas tú sacarlo, que puedes tú sacar fragmentos, pero pues a ver, a ver cómo lo hacen. Sí, recordemos que en la primera mitad de temporada pasada, que fue la de Intensamente, a Ansiedad abrieron un evento una semana antes para que la pudiéramos desbloquear y nos dieron varios fragmentos. Pero en la segunda mitad de temporada fue cuando desbloquearon el evento de Nui el mismo día, que fue sí o sí de pago. Entonces, esperemos que al menos Cruella sí sea como Ansiedad, que tengamos al menos la posibilidad de desbloquearlo de manera gratuita. Sí, pues a ver cómo lo hacen. Y otra cosa que está confirmado que Cruella tiene voz, ya está de hecho su personaje aquí en la colección. Lo podemos ver hasta abajo. Aquí está. El carro está muy padre, ¿no? El carro se parece, sí se parece al de la película. El carro se parece a la película. Está extremadamente flaquita ella. Sí, mucho. Pero puedes saber qué tal. Suscríbanse para ver más videos como este y más contenido de Speedstorm. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Besitos. Bye.